El Espíritu Santo Hoy para ti serán los señores El cuerpo en la fuerza de los hombres La tierra y su nombre creación Hoy para ti serán los señores El cielo y el pan, hoy te traigo mi voz Viven una canción Para ti serán los señores La tierra y amor Traigo al mundo su luz Y a los hombres la fe Para el bien lo haré Jesús Para el bien lo haré Jesús Para el bien lo haré Jesús